La ciencia de la silla de ruedas. Su origen es incierto. Las primeras representaciones que se conocen de algo parecido a literas con ruedas datan del siglo VI a.C. en Grecia y los primeros registros de sillas con ruedas usadas para transportar personas con discapacidades son del siglo III a.C. en China. Dichos artefactos ya se parecían en algo a las actuales, pero el modelo solo llegó a su forma definitiva en el año 525 de nuestra era. Dichos artefactos ya se parecían en el siglo III a.C. en China.